Mira como esta la niña Mira como esta mugando, esto tiene 3 meses y 1 día Mira esto, mira, a ti te acuerdas de la mañana Estas mirando esto Míralo, 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 míralo Este sato pingas ahí, salvándolo Este sato estaba de esa noche ahí, aquí tirando el piso de abajo y en la ventana de un apartamento Mira, hay que hacer la comida para la derecha ¿Vale? 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 ¿Eso que no está ahí? ¿Si estuviera ahí ya le hubiera soltado 4 o 5 palomas? ¿Vale? Ahí viene Ahí viene